El tiro libre, gol ¡Gol! ¡Argentino! Golazo de Riquelme La displicencia de todo un talento La Riquelme ¡Gol! Golazo de Argentina Román Riquelme ¡Román Riquelme! ¡Gol! 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 ¡Riquelme, Riquelme, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Boca! ¿Qué lo parió Macaya? ¿Dónde la puso Riquelme? A ver si se acuerda señor Román ¡Gol! ¡Gol! Se va a poner Riquelme, el Rommi ¡Gol! ¡Y lo parió Rommi! ¡No se la pusiste! Delante el Divino ¡A Riquelme! ¡Gol! ¡A Riquelme! ¡A Riquelme! ¡A Riquelme! ¡La rica! ¡El Divino Riquelme! ¡A Riquelme! ¡A Riquelme! ¡A Riquelme! ¡Está atapado doble Riquelme! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡ARGENTINO! Lo hizo Riquelme, lo merecía largamente la Argentina Te lo mereces Román, bienvenido una vez más a la Selección Argentina Y Riquelme, buen cortito el remate de Riquelme ¡GOL! El gol de Riquelme en el momento adecuado para el Villarreal La jugada desde luego de un triple, que diríamos en el básquet En el último suspiro de la primera mitad ¡GOOOOOOOL! 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 El mejor jugador del fútbol argentino Lo hizo Riquelme Riquelme, gustó esto Riquelme consigué el segundo Ahí está el rector al vestido de todos Román Riquelme se lo hizo en segundo Riquelme, rompe a Riquelme Otro gol por el otro costado de Román Qué geno Le vuelve a ganar la partida psicológicamente Riquelme a Calero Vamos Román ¡Riquelme, Riquelme, 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 Riquelme ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Siempre te quiero ver! ¡Así Román, así se hace! A ver Román, está en segundo de la Argentina ¡Aaaah, sí! ¡Gooooool! 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 ¡Argentino, argentino! Juan Román Riquelme ¡Siempre te queremos ver! ¡Siempre con la de la Argentina! La clavó, te lo ves muy bien Se tomó el tiempo, observó La pelota hace una ligera comba y miren donde entra Un arquero parado Contra esto no hay táctica Contra esto no se puede Para cantarlo, para invitarlo, para abrazarse ¡Riquelme, ¡Gooooool! No hay nada! ¡Siempre con la de la Argentina! ¡Siempre seうわ! ¡Viva Romana! ¡Las dos para la boca! ¡Ahí va! ¡Ritelmea! ¡Ritelmea! ¡Gol! ¡Rulca! ¡Rulca! ¡Rulca gira primero! ¡Gol! ¡Rulca! 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 No busca Riquelme, el pelotazo. Colazo de Boca, colazo de Riquelme, colazo de 10. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Riquelme. Tremendos abrazos de Juan Román Riquelme que vuelve al gol. El 10, el emblema. El que ya no camina por el boulevard de los sueños rotos. Todo lo había hecho bien, pero esto es perfecto. Un remate extraordinario al palo izquierdo, pegándole pocos jugadores en el punto, son capaces de esta precisión, de esta tristeza, en un momento clave del partido. ¡Riquelme, gol de Boca, Riquelme! Llegará, acariciar o lado. Los manos... ¡Gol de Boca, gol de Boca! Román, 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 sí. Juan Román, Riquelme. Se la va a mover cortita, arbitra, así va Riquelme, cháufle fuera afuera, Riquelme. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca! ¡Juan Román, Riquelme! ¡Viva el fútbol! El nombre del fútbol, Juan Román Riquelme. La colgó en gándula, hizo todo lo que no iban a pensar los otros. Acomodó, la tocó, la movió, la dejó hacia arriba. Magnífico tiro de Riquelme, enormes jugadores, el mejor futbolista argentino de hoy, con esa calidad, con esa clase, con esa comba. ¡Sanche Emilio Román! ¡No! ¡Le pegó un rechazo tremendo! ¡Arriba Román! Decíamos, si no le pega hacia arriba, es imposible abajo porque estaba toda la gente de Rojaera. ¡Aperábamos a la inteligencia de Román! ¡Por supuesto que la tiene! ¡Cómo no la va a tener! ¡Es todo el más grave del juego argentino! ¡Le rompió el arco! ¡Le pegó arriba! ¡Riquelme al arco! ¡Riquelme! 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 ¡Un canto al futbol! ¡La puso como con la mano! ¡El gol de Boca lo hizo el más grande de todos! ¡Para el canto de pelotudo que dice Polo Efe! ¡Para todos los que te critican! ¡Por Dios! ¡Qué pedazo de gol hizo Riquelme! ¡Qué pedazo de gol hizo Riquelme! ¡Hasta el olor del jugador más grande de la historia! ¡Qué pedazo de tiro libre clavó! ¡Gracias Román! ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Golazo de Argentinos! ¡De tiro libre Riquelme! ¡La clavó en el ángulo señores! ¡Gol de Argentinos Román! ¡Gol lo hizo! ¡Golazo decciones!